Hola grupo, bienvenidos. Hoy veremos Enfermedades Neuropsicológicas ¿Qué son? Son trastornos del cerebro, la médula espinal y los nervios de todo el cuerpo. No siempre resulta fácil decidir si una persona tiene un trastorno neuropsicológico. Pero todo paciente neuropsicológico presenta un conjunto de síntomas de comportamiento complejo. No hay dos pacientes que presenten los mismos síntomas. Los médicos y científicos están tratando de descubrir grupos de síntomas neurológicos que tienen que presentarse juntos. Cuando se descubre algún conjunto recurrente, acuñen un término para denominarlo así una enfermedad neuropsicológica. Hoy conoceremos 5 enfermedades de este tipo. Hola grupo, epilepsia. Este es el ataque epiléptico repetido de forma espontánea. No todas las personas con el ataque epiléptico se consideran que tienen epilepsia. Este tipo de ataques incluyen temblores, rigidez y pérdida de equilibrio y de la conciencia. Algunos epilépticos sufren cambios psicológicos peculiares justo antes de la convulsión, a lo cual se denomina aura epiléptica y puede adoptar diferentes formas. Estas aparecen entre un ataque y otro, avisan al paciente de una convulsión inminente. 2. Parkinson ¿Qué es el Parkinson? Es un trastorno del movimiento que se produce durante la madurez y la vejez. Es un temblor durante la inactividad, pero no durante movimiento voluntario o el sueño. Rigidez muscular y dificultad para iniciar movimientos. 3. Enfermedad de Huntington Este es un trastorno motor progresivo producido durante la madurez y la vejez, caracterizado por la realización involuntaria de diversos movimientos rápidos. La enfermedad se transmite de una generación a otra a través de un genómico. No existe cura y la muerte se produce cerca de los 15 años después de la aparición del primer síntoma. 4. Esclerosis múltiple Es una enfermedad progresiva de la medilina del sistema nervioso central, que normalmente se inicia al principio de la vida. Los síntomas de la enfermedad avanzada son incontinencia urinaria, alteraciones visuales, debilidad muscular y aturdimiento y temblores. La enfermedad es de mayor incidencia en personas que pasan su infancia en un clima frío. 5. Estudios epidemiológicos han proporcionado datos sobre los factores ambientales y genéticos. 5. Anzheimer Es la causa más habitual de demencia. Algunas veces se presenta en personas jóvenes como de 40 años de edad, pero la probabilidad de que se manifieste aumenta a medida que... 6. El paciente se deteriora hasta el punto en el que se encuentran difíciles respuestas simples como tragar. 7. La enfermedad es mortal. Dicha enfermedad tiene un componente genético importante. Las personas con un familiar inmediato víctima de la enfermedad, y esto ha sido todo, las enfermedades neuropsicológicas. 7. Gracias por su atención. Hasta luego. ¡Quiero un 10 maestra! ¡Achachay! ¡CREATED USING PALTOOON!